... Porque no creo que tengan nada que ver los apellidos... ...ni el origen de estos apellidos con las ideas. No, lo tuve en un curso de doctorado... ...que se hacían trabajos finales... ...y por tanto es un imposible lo que me plantea. No me siento padre... ...ya no es una criatura exactamente... ...y creo que ha progresado más que adecuadamente... ...respecto a las expectativas iniciales. Esto es cuestión de más de los jueces ordinarios... ...y de los fiscales que del Tribunal Constitucional. El café para todos es el federalismo. O sea, en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Austria... ...tienen café para todos. Incluso menos que aquí. Porque aquí hay derechos históricos... ...hay cuestiones de lengua, etc. Por lo tanto, café para todos es bueno... ...es Estado federal. ¿Están a fuerza de sentencias del Tribunal Constitucional... ...y de los tribunales ordinarios... ...y de cumplimiento de estas sentencias... ...con todos los retrasos que se quiera? Pero algo está obedeciendo la consejera de Educación... ...a pesar de que había dicho que no estaba dispuesto... ...a cumplir las sentencias. Bueno, tengo una visión un poco borrosa... ...sobre lo que era Juana de Arco... ...pero yo creo que hay unas distancias siderales... ...entre una heroína de hace varios siglos... ...a una persona que vive en el siglo XXI. Pues, espero... Bueno, es lo que me duele menos. Mi parte de dinero que he podido ir ahí... ...es lo que me duele menos de la Asamblea Nacional de Cataluña... ...que como expresión de una ideología o de una posición política... ...pues es legítima. Otra cosa es si los poderes públicos... ...que son los que se relacionan con el contribuyente... ...hacen bien en dar dinero a una asociación de este estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!